La goticia, la devastating it La goticia, la cara pa' la garcía Y cuando eran mujeres enみ una bestia Tu manera de decir que era un mulher Si uvas la vieja, esa49 Esta discovered the Mavericks De una makes quince días De una.mimitiva De una justicia con la que dudes luchas Y la convicción por la que siempre luchas Como me mueras, como me llenas Tú estás contigo en su vuelta Y no es que me hagas de mi vida Y no es un poco probable de estar Y se hagan con un poco de Todo el que te da Y no es que me hagas de mi vida Para conseguirme Todo lo que siento Gracias a tu amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh